Perfecto, saludo Osvaldo Gilges, es empresario del sector inmobiliario. ¿Cómo te va Osvaldo? Un abrazo grande. Otro, otro. Gracias por llamar y mañana ganamos 3 a 1, River. Muy bien, bien Osvaldo. Ahí está mi amigo, ¿ves? Ahí está, 3 a 1. Y Alario tiene que hacer un gol, ¿no? Alario. Sí señor, sí señor. Ese chico, qué maravilla, ¿no? Hay que esperarlo. Sí señor. Hay que esperarlo, hay que esperarlo. Osvaldo, cuéntame, ¿este es el año de alquilar en country, etcétera, o ya viene siendo en moda hace unos años atrás? No, por lo que yo vengo, nosotros no nos dedicamos mucho a eso. No sé si moda o negocio, digo, ¿no? Sí, yo tengo muchos, no, yo tengo muchos colegas que me están comentando eso, es decir, este año estaba full, se alquiló todo, 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 cambió, es decir, cambió este año, porque el año pasado no fue así, ¿eh? Ah, ah, mira. Por lo que yo sé, venimos estudiando. Cambió este año, no sé si porque la gente se quiere quedar acá y no quiere salir, pero igual dicen que el dólar está barato y que están comprando todo para irse, pero bueno, las quintas se quedaron todas. Bueno, o sea que, a ver, se alquilaron y estamos, porque hoy leía, no me acuerdo en qué diario, que decía que una, la dueña de una casa en un country negra en la zona norte, ya en mayo le alquiló a quienes hoy están disfrutando de esa propiedad para este fin de semana, en mayo. Sí, 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 se adelantó, se adelantó, pero lo que nunca, vos sabés que las quintas generalmente, hasta hay años que les cuesta alquilarlas o no las alquilan directamente, pero este año se alquiló todo, es decir, que cambió la tendencia. Sí, sí, o sea, en vez de salir me quedo cerca. Me quedo exactamente, sigo trabajando y voy viendo cómo la voy llevando y disfruto, ¿no? Porque alquilan, mucha gente alquila un mes, ¿eh? Ah, ah, mirá, ¿y qué valores? Yo sé que depende del country, depende de la propiedad, etcétera. Sí, depende, tenés quincenas, tenés de todo valor, tenés quincenas de 12, de 20, de 40, depende. Claro, porque ahora, por este fin de semana, hablaba de 4.000 pesos por día. Claro, sí, 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 bueno. ¿Se cobra más cuando es así dos, tres días? Sí, por día te matan porque es fin de semana largo. Ah, claro. Pero bueno, es así. Pero cambio, cambio. Pero bueno, a ver, mientras el negocio esté, va mutando, pero siempre la inmobiliaria está en el medio, ¿no? Exactamente, exactamente, es lo positivo. Es la forma de también darte tranquilidad para el propietario y para quien va a alquilar, Osvaldo. Exactamente, además la inmobiliaria, si surge algún inconveniente en la propiedad, siempre va a estar cerca del dueño para resolverlo. Un plomero, un electricista, nunca sabes. Que es cierto, eso sí. ¿Sabés quién pensaba yo? Vos en un barrio cerrado, o club de campo, o country, llámalo como quieras, vos tenés código de convivencia. Entonces el titular sabe quién es el vecino de al lado, de enfrente, etcétera. Cuando aparece un inquilino, ¿hay que llevarlo a que cuide ese código? Sí, sí. Porque si no, el problema va a ser para el propietario en relación a los vecinos. Sí, igual hay countries que restringen mucho a los inquilinos, quieren estudiarlo y todo, no son todos iguales. No te olvides que tenés que ver qué metés adentro, ¿no? Por eso digo, a ver, ruido molesto, mascota suelta, o velocidad que no corresponde. Sí, pero te digo que eso sería el menor de los problemas. Hay problemas más graves todavía de poner gente que no conoce dentro de los countries. Por ejemplo, hacer inteligencia. Y, sí, inteligencia y un poquito más también. Directamente robar. Es claro, es todo un tema, es todo un tema. Pero igual siempre la intermediación conviene inmobiliaria por el tema de la tranquilidad. ¿Sabés qué? Si adquirís la inmobiliaria y te va a dar la dirección, tenés todo en condiciones. De la otra manera nunca sabés. ¿Cómo cierra en el año el sector? ¿Compra, venta, alquiler? Bien, bien, un buen año, muy, muy buen año. Muy buen año, muy buen año. Gracias a Dios, fue un buen año. Viste trabajo, lo que decimos, lo que digo yo siempre, ya despacharnos, despachamos más. Ahora tenemos que trabajar y vender. Pero no, fue un buen año y pienso que el que viene, viste, vamos a tener más... Creo que vamos a tener un poco de rebote, blanqueo y todo, y va a haber más movimiento. ¿Se mantiene el valor de las propiedades o aumentó un poquito? Mira, aumentó lo que es estrenar. Aumentó todo lo que es estrenar, calculando entre un 10 y un 15% aumentó. Pero eso se debe a la debilidad del dólar. Si el constructor que vende en dólares, se tiene que hacer de los pesos y no le alcanza después para reponer la mercadería. O sea, aumentó en dólares. Aumentó en dólares lo que es estrenar entre un 10 y un 15%, tanto en Capital como acá en Ramón Mejía. ¿Y el usado no? Y el usado se mantiene. Se mantiene firme, pero no ha aumentado. Este año quedó ahí. El usado se mantiene firme, pero no ha aumentado. ¿La inversión a partir del blanqueo en pozos, fideicomisos, etcétera, es negocio? Mirá, comprar, lo que yo siempre digo, comprar siempre negocio. El que compra nunca pierde. Cayó un poco los pozos. La gente está comprando más descontadoras que en pozos. Cayó un poco la parte de pozos. Pero si anda muy bien la venta, se mantiene. Es constante la venta. Y comprar siempre negocio, Eduardo. Comprar siempre negocio. Siempre ladrillo, ¿no? Nunca perdés, nunca perdés comprando, Eduardo. Sí, sí, sí. Siempre lo dijiste vos eso, ¿eh? Y fíjate que en el 2001 tenías un departamento en 12.000 dólares. Ponele, después estaba... Antes del libro estaba en 40. Después vino el 2001, 2002, bajó a 12. Después se fue a 80 y está en 100, 110. Y ahí equiparaste, claro. Así que fíjate lo que se movió en unos pocos años la propiedad. No, es constante. Y lo que se nota mucho, y más en barrios del Gran Buenos Aires, es refacción. Mucha refacción, ¿no? Y sí, sí. Sí, sí. Si la gente tiene un pesito y lo invierte. Y eso está bien. No te olvides que ahora tenés la hora 12. Otro día una señora tenía que reparar un departamento para alquilar. Y si no tengo un peso... Dice, no, ya lo reparo, ya lo reparo. Con la hora 12 lo reparó todo y lo puso en alquiler. Ahí está, ¿ves? Es decir, hay facilidades para hacer cosas. Sí, porque veo casas de barrio, por qué sé yo, americana, etcétera. Y le cambiaron el frente y cambiaron las aberturas. Y es otra propiedad, ¿eh? Y sí, vos viste cómo van avanzando los barrios. Sí, sí. Está creciendo mucho. Sí, sí, sí. Por ahí tenés el inconveniente lamentable, y ojalá algún día se solucione, que es la inseguridad. Y bueno, eso lo van a tener que poner, le van a tener que poner una solución. Sí, sí, sí. Estaba mirando un programa que es tuyo esta mañana, que no sé si lo ha repetido o no, de anoche, del tema de los Barra Brava y todo. Ah, sí, sí. ¿No? De Conalmar, eso sería que se armó. Estaba mirando justo esta mañana. Sí, sí. Y se tiene que terminar. Sí, sí. Si no podemos terminar eso, ¿cómo vamos a terminar otro tema? Porque ahí no es el problema el fútbol, ni el inmueble, no. Es un problema de justicia con el inadaptado. Exactamente. Lo que pasa es que si no puedes sacar a cinco Barra Brava, a diez Barra Brava, no lo puedes dominar y meterlos presos, bueno, ¿qué podés esperar? ¿Qué podés esperar con algo mayor? Osvaldo, te mando un fuerte abrazo, como siempre. Gracias por llamarme. Gracias. Gracias, gracias. Osvaldo Gilges.